Hola, un saludo a todos los lectores, especialmente a mis leales lectores que llevan años ayudándome y apoyándome no sólo con la compra de los libros, sino de una manera muy participativa. Voy a intentar hacer un pequeño resumen del libro, de mi último libro, que acaba de salir ahora mismo. Bueno, ¿la escritura nació en Occidente? El libro tiene como título de esa pregunta, obviamente porque no puedo asegurarlo al 100%, pero si en un 99% estoy convencido que sí que la respuesta es que la escritura nació en Occidente y hace mucho tiempo, muchísimo. Como mínimo, probablemente desde los inicios del Paleolítico Superior, o sea, justo en el periodo que se conoce como Aurignaciense, entre hace unos 40.000 y 38.000 años, yo estoy casi seguro por las evidencias que he podido analizar durante los últimos 20 años de mi vida, que la escritura nació justo en ese momento. Si estoy hablando de escritura folográfica o glotográfica, es decir, una escritura donde los signos se utilizan de un modo convencional, como toda escritura, pero tienen un valor fonético, o sea, sirven para escribir palabras, no sólo ideas. O sea, no estoy hablando de una escritura ideográfica, pictográfica o semaciográfica, como se le suelen llamar, ¿no?, que es cuando se utilizan imágenes y esas imágenes se componen para crear un mensaje ideográfico en el cual no hace falta entender la lengua, sino simplemente el código o significado de esas imágenes. De manera que cualquier persona que conociera el código o significado de esas imágenes, de esos símbolos, de esos ideogramas, podría entenderlo perfectamente de cualquier lugar del mundo, o sea, de cualquier lengua que hable, como hoy en día hacemos con las señales de tráfico, por ejemplo. Es un código convencional ideográfico que cualquiera puede entenderlo, sin importar la lengua que hable cada cual. No estoy hablando, repito, de este tipo de escritura, que es lo que se llamaría concretamente escritura semaciográfica o ideográfica o pictórica, o pictográfica, porque lo han llamado de muchas formas. No, estoy hablando de que en el auriñaciense seguramente ya existía, por lo menos en lo que es la cornisa asturcántabroaquitana, o sea, todo lo que es el norte de España y el sur-suroeste de Francia, ya existía, pues, una escritura fonográfica. Como decía, desde los inicios mismos de la orilla ciense, por lo menos por los testimonios que tenemos, por las evidencias epigráficas, porque para mí son evidencias epigráficas, son inscripciones, que es aproximadamente el 40.000, puede incluso que un poco antes, entre el 40.000 y el 47.000, a juzgar por unas evidencias que aparecieron en el abrigo de la viña, en Asturias, pues ya en esa época tan temprana, tan primitiva, en comparación con todo el tiempo que ha pasado hasta hoy, ya los humanos que vivían en el norte de España tenían un sistema de escritura, o sea, un sistema de signos lineales con un código convencional que les servía, muy probablemente, para escribir ya palabras, frases. O sea, un sistema de escritura casi idéntico al que tenemos hoy en día, con la diferencia de que en aquel entonces, por lo que he podido verificar hasta ahora, y por la cantidad de signos que tenían, cerca de entre 70 y 80 signos, era un sistema logofonográfico. Explico. Un sistema donde se combinaban signos que reproducían palabras enteras, o sea, conceptos, o sea, más o menos como el ideograma, pero ya concretamente palabras, y esos signos logográficos, signos, palabras, combinados a la vez con silabogramas, o sea, signos que reproducían sílabas. Sílabas, por ejemplo, como ta, ca, pa, tu, etc., ¿no? O sea, sílabas. No estoy hablando de que existía un alfabeto consonántico y vocálico como el que tenemos hoy en día, ¿no? Donde un signo reproduce una vocal y el otro signo reproduce una consonante exclusiva, ¿no? Como una P, una K, pero no lleva implícita una vocal esa consonante, ¿no? Creo que es el sistema alfabético. No, estoy hablando de que estos pueblos de la cornisa Astur Cantabro Aquitana tenían un sistema silábico alfabético, o sea, mixto, donde la mayoría de los signos eran silabogramas, o sea, signos que reproducían sílabas, su consonante con su respectiva vocal, y muchos signos que eran logogramas, que seguramente eran, digamos, el vestigio de una escritura anterior que debió haber existido, que según las fases de evolución debió ser solamente logográfica, pero que seguían utilizándolos en la escritura como apoyo, de manera que en algunos casos se utilizaba uno de estos logogramas, que es como un jeroglífico egipcio, se utilizaba, por ejemplo, la mano, y quizás, bueno, quizás no, hay evidencias, y lo van a poder ver en el libro, se escribía al lado de la palabra mano, pero con otros signos fonéticos que reproducían el sonido en la lengua antigua que usaban en esa época de la palabra mano. Eso indica que la mano por sí sola era un ideograma, o sea, no era un logograma de mano, no, tenía otros valores ideográficos. Entonces, para precisar que estaban refiriéndose a la mano, o a otra idea, tenían entonces que complementarlo, como hacían los egipcios, complementarlo con signos fonéticos que reprodujeran la palabra a la que realmente se estaban refiriendo con esa mano. Entonces, este tipo de sistema, o sea, que es lo que se llama escritura logofonográfica, es exactamente el sistema que utilizaron las antiguas civilizaciones como la Kitschia, la Sumeria, la Itita y otras. O sea, es un sistema, incluso los mayas, es un sistema donde se combinan, como acabo de explicar, signos logográficos o jeroglíficos, por su valor de palabra o de concepto, pero junto a estos se escriben signos fonéticos, signos fonográficos, o sea, signos que reproducen sonidos concretos que pueden ser consonánticos y alfabéticos, perdón, consonánticos y vocálicos, como un alfabeto, o pueden ser simplemente silabográficos, o sea, sílabas, pero que componen la palabra que define al mismo objeto que por sí mismo ya está escrito, pero que se necesita precisar porque ese objeto o ese símbolo tiene varios significados. Cuando el símbolo no tiene ningún otro significado, pues evidentemente se escribe, se utiliza como un logograma, solo se utiliza ese jeroglífico, ese símbolo, ese signo convencional con ese valor, por ejemplo, un disco del sol, por ejemplo, es el sol, pues no hace falta escribir al lado que es el sol. Ahora, si tiene varios significados, sí es necesario especificar a qué significados te estás refiriendo, entonces es cuando se utilizan los signos silabográficos o alfabéticos para complementar, como complemento fonético, complementar y precisar la palabra a la que se está refiriendo ese símbolo. Otra vez se ocurre la inversa, quiere decir, se escribe la palabra y el jeroglífico o logograma se utiliza como determinativo, o sea, como un símbolo para clasificar la idea exacta o concreta a la que se está refiriendo. Pues todo esto lo he observado en las cuevas del norte de España y el sur de Francia, o sea, lo que se conoce como el arte parietal del pariolítico superior de la cornisa Asturcantaro-Aquitana o Franco-Cantábrica, como se la ha estado llamando durante mucho tiempo. Generalmente, entonces, son las que fue donde realmente surgió el arte, el verdadero arte, ¿no?, surgió ahí muchas cosas, porque ya no es solo la escritura, todo parece indicar que también surgió la astrología, no podemos hablar de astronomía, porque astronomía ya es ciencia astronómica, es mucho más acá, pero sí de astrología, o sea, un culto a los astros y la intención incluso de querer representar, aunque sea de manera simbólica, un zodíaco, y esto se puede observar perfectamente, yo estoy casi convencido, un 90% o más de que es lo que ocurrió en el techo, precisamente por eso en el techo de la Cueva de Altamira. Esto ya fue descubierto hace muchos años, fundamentalmente por Luz Antequera Congregado, es una pintora, una artista visual gallega, y ella fue la que hizo realmente en 1991 una tesis doctoral magnífica, espectacular, donde intentó explicar cómo las pinturas de Altamira del techo policromado, de ese techo de los policromados, de la sala de las pinturas, o sala número uno, como se le suele llamar también, de la Cueva de Altamira, en realidad lo que intentaron fue reproducir de una manera simbólica, no exacta ni precisa, algunas de las constelaciones más importantes, sobre todo las que rodean al círculo polar norte, o sea, lo que se conoce como las estrellas circumpolares. Yo he leído su obra, la he estudiado bien, la he analizado profundamente, y es cierto que hay muchas objeciones que ponerle, porque para ella poder explicar o convencer al lector de su tesis, evidentemente cambia todas las posiciones de las constelaciones casi como quiere, o sea, es increíble, a mí me parece una falta de rigor tremenda, y aunque en líneas generales yo estoy convencido con la idea, con la tesis, no me convence la interpretación que ella hace, o sea, la identificación que ella hace de las constelaciones es con la que no estoy de acuerdo prácticamente en nada, o sea, a mí me parece que no aceptó, no acertó ni en una sola comparación de las que ella cree que identificó, o sea, la que ella cree que es la Osa, la que ella cree que es Perseo, la que ella cree que es Hércules, etcétera, yo creo que está completamente equivocada porque partió de un error de fecha, de un error de interpretación de la época en la que ella cree que se hizo ese intento del Zodíaco, entonces, yo analizando el tema he visto y descubierto que incluso hay jerolíficos representados en el mismo centro del panel del techo de los policromados de la cuba de Altamira, hay jerolíficos que son idénticos a jerolíficos egipcios, o sea, no estoy diciendo parecidos, no, idénticos, y entonces estos varios jerolíficos que están ahí representados en el centro resulta que coinciden con el jerolífico que los egipcios utilizaban para representar la Osa mayor o la Osa menor y uno que utilizaban también para representar lo que es la constelación de ese feo, la constelación de ese feo con la Osa mayor, perdón, con la Osa menor mirándole de frente y representado precisamente en el mismo centro, pero en el mismo centro del panel, eso nos ubica a una época que es diferente por completo, es más antigua que la que había propuesto Luz Antequera. Entonces, en mi libro yo explico todo esto y muestro cómo la identificación que yo hago de esas primeras constelaciones que rodean al círculo polar norte de las estrellas circunpolares encajan perfectamente sin necesidad de tener que cambiarlas, ella tuvo que cambiarlas de posición toda y hasta rotarlas completamente y en distintas posiciones. Y entonces ustedes van a ver cómo incluso el gran bisonte macho, el gran toro con un rostro humanizado que está justo debajo de estas constelaciones que ella había interpretado como la unión de tres constelaciones, o sea, ella tuvo que utilizar tres constelaciones para explicar ese bisonte, tuvo que utilizar la constelación de Hércules, corona boreal y el botero, o sea, las tres las tuvo que juntar y redibujar para poder explicar ese toro. Yo simplemente cuando puse el mapa encima encajó exactamente con Auriga y Taurus, pero Auriga y Taurus, o sea, el cochero y la constelación de Tauro del toro están unidas completamente, forman prácticamente una sola constelación y como se podrá ver en mi libro forman exactamente la forma, la imagen hasta la parte de atrás de ese palo que le atraviesa a esa figura que nadie sabe explicar lo que es, bueno, todo coincide exactamente con la constelación, por lo tanto, fue una representación más que de la Auriga y Taurus, sino de Taurus, y es el gran toro, el gran bisonte, evidentemente, antes de que surgiera el culto al toro. Bueno, todo eso está explicado en el libro muy detalladamente, muy precisamente, pero lo más importante del libro, claro, no es esta investigación o esta teoría, hipótesis, no sé cómo llamarle, o esta especulación mejor, que intento hacer yo de cuál sería el verdadero intento zodiacal o proto, porque sería un protozodíaco, más que un zodíaco, un protozodíaco simbólico, pero me lleva a la convicción de que efectivamente la tesis era correcta, a ver, la tesis no era correcta en la identificación que ella hace, pero sí era correcta en la idea, que de hecho ya había sido planteada por algunos autores antes, y por el filólogo valmisoletano Jorge María Rivera Menezes Lázaro Cano, él fue uno de los que más han insistido en esta idea a partir de la década de los 80 para acá, un trabajo fabuloso, Luz Antequera, y bueno, yo lo que he hecho ahora es simplemente una revisión y una nueva propuesta, pero volvamos al tema principal del libro, que son las escrituras, en el libro yo documento muy bien, o sea, bastante bien, con fotografía, con dibujos fidedignos, calcos fidedignos, todos los signos, todo lo que yo considero que son signos de escritura, y las palabras escritas, las frases donde están, y para traducir esas lenguas, pues obviamente es recurrido a las palabras más antiguas reconstruidas por los lingüistas historiadores, o sea, los especialistas en lingüística histórica, porque si me hubiera puesto a tratar de leer todo eso en castellano o en vasco actual, moderno, porque no tenemos ni idea de cómo era el vasco antiguo, ni, obviamente, hubiera sido ridículo, me hubiera puesto ridículo, con toda razón, porque, aunque pudiera existir alguna voz actual todavía en el castellano, en el vasco, que se usara hace 20.000 o 30.000 años, yo no digo que no exista, pero es muy poco probable que exista exactamente igual con la misma forma, entonces, hay que partir del sentido común, entonces, el sentido común es intentar traducir esas inscripciones con las voces que han sido reconstruidas por los lingüistas historiadores, que son los que más saben, dejémonos de tonterías, de gente que va por ahí creyéndose que es el que más sabe, no, aquí los que más saben, de verdad, de las lenguas antiguas, de las lenguas más antiguas de la humanidad, son los lingüistas historiadores que llevan toda su vida dedicados a la lingüística histórica, reconstruyendo el árbol genealógico, vamos a decirlo así, de las palabras hasta remontarse a las épocas más antiguas que han podido, y las macrofamilias de lenguas más antiguas reconstruidas, que se supone que ya se hablaban justo como mínimo entre hace unos 20.000 o 30.000 años, incluso puede que mucho antes, que se conocen hoy en día como nostratica o boreana, pues esas son las lenguas que yo he utilizado, y fue sorprendente ver que en todos los casos donde pude traducir algo mínimamente coherente con la imagen, con la escena, con lo que se representa, fue precisamente gracias a estas voces antiquísimas boreanas, nostraticas, euroasiáticas, o sea, digamos, las lenguas que se usaban en toda Europa y hasta Europa occidental, por supuesto, en los tiempos paleolíticos. Por lo tanto, en ese sentido, la interpretación que yo hago, la traducción que yo hago, que, insisto, es la primera vez en la historia de la humanidad que se intenta, esto lo empecé a hacer en 1995, desde entonces he publicado varios artículos, tal como defiendo, en contextos paleolíticos, en cuevas, en objetos de arte mobiliar, o sea, en bastones, en astas de hueso, en piedra, o sea, en todo lo, donde quiera que he encontrado estas inscripciones, donde quiera que he encontrado estos textos, yo los he intentado traducir y, de momento, todo lo que he podido traducir, repito, de un modo mínimamente coherente con el objeto o con la escena que se representa, ha sido gracias a las lenguas boreanas, nostráticas o euroasiáticas. No la he podido traducir en ninguna de las lenguas indoeuropeas modernas ni afroasiáticas modernas, quiero decir, más modernas, ¿no?, que se calcula que surgieron hace unos 10.000, 8.000 o 9.000 años para acá. No, pues que, curiosamente, todas las palabras que he podido traducir están precisamente en el léxico que se cree que es del paleolítico, no en el léxico que se cree del neolítico o de la edad del bronce o de la edad del hierro. Entonces, todo esto me parece de un sentido común aplastante, o sea, de una gran lógica. Yo, de todas maneras, soy consciente de que lo que propongo en mi libro, la mayoría de las cosas que propongo en mi libro no van a ser aceptadas a la primera. Estoy claro de eso. Probablemente me muera y tarde muchísimo tiempo todavía en que puedan ser aceptadas. es lógico, es de sentido común, o sea, siempre ha sido así y siempre será así. Y la evidencia más clara la tenemos que en mi libro van a ver la cantidad de autores que yo reivindico, reconozco, algunos de ellos los rescatos del olvido. No, hay muchos más, los publico en este libro y se podrá ver cómo todos esos autores que nos antecedieron, que fueron los verdaderos pioneros, que ya vieron, vislumbraron esta idea, aunque no la argumentaron mucho desgraciadamente, pues nada, murieron y no vieron nunca que nadie le reconociera esta idea ni la tesis. Obviamente no la argumentaron lo suficiente, pero aún así, a pesar de que yo soy consciente de que, bueno, de que estoy haciendo el trabajo más grande de argumentación en este sentido, o sea, antes de mi obra y lo podrán comprobar todos los lectores, la historia lo podrá verificar, no existe una obra tan amplia, tan profunda desde el punto de vista lingüístico y epigráfico, porque esto es una obra de epigrafía, o sea, es un estudio donde se intenta descifrar una escritura, una escritura fonográfica, no una escritura ideográfica, pintórica, que eso existe en todos los pueblos de la Tierra en sus fases primitivas, no, estoy hablando de escritura fonográfica, lingüística, o sea, una escritura sujeta a una lengua, una escritura que se utilizaba para escribir palabras, para escribir una lengua, para transcribir una lengua, entonces, este estudio es epigráfico por eso, porque lo que intento es, primero, constituir un signario, o sea, eso ya empecé a hacerlo en el año 94 y en el 95 ya tenía casi el 90% del signario completo y publicado, pero ahora en el libro, por supuesto, las tablas están más actualizadas, más completas, y podéis ver que he podido aislar o determinar o precisar como mínimo unos 88 signos, esto puede variar, o sea, este signario puede variar en el sentido de que puede crecer un poquito más, no mucho más, o sea, no creo que pase jamás de los 100 por lo que he podido ver hasta ahora, y puede a la vez al revés, o sea, reducirse un poco, pero no creo que a menos de 70, ¿por qué? ¿por qué mantengo ese margen, digamos, de unos máximo 20 signos por encima, 20 signos por abajo de los 88 que tengo ahora mismo catalogado? ¿Por qué? Porque hay muchos signos que seguramente son variantes estilísticas de otros, hay que tener en cuenta que este signario está conformado con los signos que he podido recopilar durante todo el paleolítico superior, quiere decir, desde la oriña ciencia, desde hace aproximadamente unos 40.000 años hasta por lo menos hace 10.000 años, son 30.000 años, 30.000 años utilizándose este sistema de escritura, estos signos, y en 30.000 años, aunque todos hayan sido una misma comunidad o un mismo pueblo como parece indicar, porque tenían el mismo tipo, digamos, los mismos estilos de arte, no hubo grandes saltos evolutivos, y aunque todo parece indicar que es el mismo pueblo que se mueve en todo lo que es el norte de Iberia, incluso hasta la zona de Portugal, desde Portugal, Andalucía también, Valencia, o sea, ya están por casi toda España y casi todo el sur de Francia, algunos lugares de Alemania, algunos lugares cercanos, Italia, Checolovacia, bueno, ya se va viendo menos, ¿no? Pero fundamentalmente lo que es la península ibérica y el sur suroeste de Francia son 30.000 años, entonces en esos 30.000 años es obvio, aunque sea el mismo pueblo y aunque estén utilizando de base el mismo signario, esos signos tienen que haber evolucionado, tienen que haber cambiado un poco, entonces es muy probable que no pocos de los signos que están incluidos en esta tabla, en este signario de 88 signos, sean de diferentes épocas, variantes de otros de diferentes épocas, entonces en el futuro, porque esto hay que seguir profundizando, profundizando y sobre todo teniendo fechados, hay muy pocos fechados todavía, o sea, fechados sobre los propios signos no hay casi, todas las ataciones que tenemos son sobre las pinturas, la figura, que es lo único que le llama la atención a la mayoría de los investigadores y prácticamente a lo que dedican todo esfuerzo, los signos han sido menospreciados, prácticamente muy pocos autores le han llamado la atención y le han dado interés, ¿no? por lo que dicen siempre sus libros, porque son incomprensibles y como son incomprensibles muchos de ellos utilizan incluso términos despectivos como que son garabatos, ya está, son garabatos incomprensibles, como son garabatos incomprensibles pues no se dedican recursos, financiación ni interés ninguno, ¿no? muy pocos lo han intentado, muy pocos, probablemente no más de cinco, con eso ya lo digo todo, entonces, en un futuro cuando se puedan precisar mediante dataciones mejor cada grupo de signos de esto, entonces se podrá confeccionar mejor la tabla y saber si hubo varios signarios que seguro hubo varios signarios de menos cantidad de signos, ¿no? aún así yo estoy casi convencido por lo que he visto hasta ahora por los contextos arqueológicos, las dataciones cercanas, lo más cercanas posibles a estas inscripciones hay signos que están encima o al ladito mismo de bisontes o de animales que han sido datados entonces más o menos con eso voy trabajando, ¿no? entonces en base a estas dataciones relativas por cercanía por asociación yo estoy casi convencido que el signario no va a bajar de 70 signos ni tampoco va a subir de 100 se va a mover aproximadamente entre 70 y 100 y esa es una cantidad siempre suficiente para estar seguros de que estamos ante un sistema mixto logofonográfico o sea un sistema que combina logogramas y silabogramas o en última instancia un sistema absolutamente silabográfico pero no es alfabético porque los sistemas alfabéticos rara vez superan la treintena de signos incluso hasta las lenguas que más sonidos tienen no tienen un signario de más de 60 o 60 y algo signos y son rarezas lo normal es que esté rondando la treintena y como estamos hablando de pueblos muy antiguos de la época paleolítica es muy lógico de sentido común pensar que ellos no tenían 70 y pico 80 y pico o 90 y pico fonemas diferentes eso es absurdo es absurdo pensar eso lo más lógico es que ellos tuvieran no más de una treintena de fonemas como las tenemos nosotros mismos y la mayoría de los pueblos de la tierra por eso si tienen un signario de más de 70 signos rondando los 80 y 88 está claro que es un silabograma o sea un sistema silábico que los sistemas silábicos si necesitan mayor cantidad de signos y suelen oscilar precisamente a partir de la treintena en adelante hasta los 70 signos incluso hasta los 80 entonces está claro que es un silabograma y para mí es un sistema silábico alfabético mixto o silabograma pero también logográfico por lo que he explicado antes porque hay muchas evidencias muchas inquisiones donde se ve que además de los signos fonéticos se utilizaron algunos signos como logogramas o como ideogramas quiere decir que seguían utilizando muchos signos logográficos de la etapa anterior según aceptan todos los especialistas en historia de la escritura o en escritología la escritura pasó por diferentes fases la primera fase fue la que se conoce como semaciográfica que como les explicaba al principio pues es cuando se utilizan imágenes pintografías imágenes símbolos que representan una escena o sea si un hombre está disparando un siervo pues puede que esté escribiendo un mensaje de caza que él está cazando un siervo si junto a ese siervo hay por ejemplo cuatro discos sonares pues puede representar que a cuatro días de distancia hay siervos para cazar por poner un ejemplo se pueden poner muchos ejemplos más adelante voy a escribir un artículo extenso exponiendo casos concretos conocidos de escrituras semaciográficas de muchas tribus del mundo y van a ver que es fascinante o sea con imágenes se reproducen escenas y se cuenta una historia completa incluso hasta cartas cartas que se pueden leer casi tan perfectamente como si hubieran sido escritas con letras pero utilizando símbolos utilizando árboles plantas animales objetos bueno pues esta fase de la escritura semaciográfica que es una escritura donde no se escribe la palabra o sea no se escribe la lengua esos sonidos no representan el sonido de la P o el sonido de la A o el sonido de una sílaba no simplemente representan escenas imágenes y frases oraciones completas y con ese sistema que se lo puede llamar perfectamente frasiográfico donde se componen frases mediante imágenes lo utilizaron y todavía lo utilizan muchas tribus primitivas que viven en un estado digamos muy similar al paleolítico o al neolítico en selvas de distintos lugares del mundo pues todos los especialistas están de acuerdo que esta fue la primera fase y después esa fase terminó dando lugar a lo que es la escritura logográfica que es cuando se utilizan símbolos para reproducir palabras o sea el disco un sol para reproducir el sol ya sea un disco o sea con rayitos pero para reproducir la palabra sol y cada objeto representaba un objeto una montaña así dibujada era la montaña y con eso se escribía la palabra montaña en la lengua de cada uno por supuesto entonces esa fase logográfica que ya vemos después en los sumerios y vemos en los egipcios da paso rápidamente al sistema logofonográfico que es cuando esos símbolos ya no solo se utilizan para expresar la idea o el mensaje de la palabra montaña sino para representar el sonido de la palabra montaña pongamos por ejemplo que montaña se pronunciaba mulu por ejemplo en el boreano pues entonces el símbolo de una montaña pasó al sonido mulu y después ese símbolo de la montaña se utilizó para otras palabras donde intervinieran sonidos similares como mulu mulo mola mala etc bueno pues esas son las fases más evolucionadas pues precisamente lo que se aprecia en todo el arte rupestre y en todo el arte mobiliar con todo este grafismo que yo he identificado como un sistema logofonográfico es una fase evolucionada o sea no hay escenas pictóricas no existe en todo el arte rupestre y eso sí se han dado cuenta ya los especialistas escritura semaceográfica no hay escenas compositivas no hay paisajes no hay secuencias no hay distintos soles no hay distintas lunas no hay una imagen no hay una escena donde se vea que se está contando una historia que es la escritura semaceográfica primitiva la que tienen todos los pueblos primitivos de la tierra todavía hoy en día la siguen teniendo o sea no en el arte parietal rupestre de toda la cornisa astur cántabro o aquitana lo que se ve son signos lineales que reproducen un código ya están codificados se van repartiendo de manera que el simple hecho analítico y estadístico de ellos de cómo se van comportando esas agrupaciones y esa secuencia ya demuestra por sí mismo que es una escritura un sistema convencional un código convencional que reproduce mensajes lo único que no se admite hasta ahora es lo que yo propongo que es una escritura fonográfica no una escritura ideográfica ni son simples marcas tribales ni señales decafadores ni nada por el estilo no es un sistema de escritura perfectamente desarrollado pero no existe la fase previa entonces la pregunta aquí del millón es si no existe en todas las cuevas que se han encontrado hasta ahora y se han encontrado muchas pero muchísimas más de lo que la gente se puede imaginar así por la revita con toda seguridad cerca de 500 cuevas ya se han investigado con manifestaciones de grafismo y no existe entonces la pregunta es la siguiente ¿dónde están las fases previas de esta evolución de esta escritura? tiene que estar en otro lugar o no han encontrado todavía donde están y no puede ser en muchas cuevas tiene que haber muchos sitios donde esté toda esa fase previa donde el hombre empezó a aprender a escribir con las imágenes semioseográficas o sea con símbolos con imágenes con ideas con mensajes que los iba componiendo y creando escenas donde se transmitía un mensaje una historia un mito una gesta heroica lo que fuera pero esa fase previa no existe entonces si no existe es porque obviamente no se ha encontrado pero lo raro es que no se haya encontrado todo esto me lleva a una idea vamos a dejarlo de momento así como una idea una especulación de que o bien están bajo el mar recordemos que el nivel del mar subió cuando al final ya de la última de la sección el nivel del mar subió casi por lo menos 70-80 metros entonces o bien está hoy en día frente a las costas de la zona Asturcántaro-Aquitana bajo el mar en las cuevas que podrían estar bajo el mar y bien dejo bajo el mar es bastante profundo lo cual es prácticamente imposible no hay apenas tecnología y mucho menos recurso ni intención para buscar cuevas bajo el mar y ver si alguna de esas cuevas bajo el mar todavía conserva con una pintura que no se haya ido y desaparecido con la propia acción de las aguas y del mar y del salitre es prácticamente imposible o sea la única esperanza que podríamos tener es que un día se encuentre una cueva que no esté a demasiada profundidad bajo el mar y que se haya grabado o sea no pintado por suerte ellos usaban las dos técnicas grabado y pintura y entonces que se pudiera de alguna manera milagrosamente haber conservado escenas pictóricas de este tipo o sea una escritura semasográfica de imágenes hecha con grabado entonces se podría saber ya que ahí estaban las fases iniciales de esa cultura que después se fue alejando hacia el norte a medida que el nivel del mar fue subiendo porque no fue de golpe fue poco a poco esa es una posibilidad y la otra es bueno yo sé que hay mucha gente que le molesta esta idea pero con el mapa que yo interpreto en la cueva del castillo cada vez me convenzo más ¿no? de que estos pueblos hayan venido de otro lugar como pudo haber sido la isla Atlantia la isla que está justo representada en el mapa del castillo como yo creo que es un mapa náutico y creo perfectamente que representa que hubo la intención de representar lo que es Iberia el estrecho de Gibraltar y parte del noroeste de Marruecos y se ven los barcos como van saliendo de una isla que está justo delante de Iberia y de Gibraltar que tiene una forma más o menos parecida a una pata de bovino que es curioso y como desde esa isla hay barcos que van entrando de la cornisa Astur-Cantaro-Aquitana y otros barcos que van entrando por el estrecho y siguen incluso un poco por la costa de Marruecos o de África más abajo algunos incluso parece como si fuera en dirección a las Canarias es increíble todo eso está ahí perfectamente representado y lo único que hay que verlo claro con la desde el punto de vista en que yo lo interpreto evidentemente si no quieres pensar que todo eso es una mera casualidad ¿no? pero es curioso como hasta en la parte más al norte donde justo ya llegaría a la zona estaría seguro el límite de los hielos del mar helado completamente en aquella época se ponen dos barcos cruzados uno encima de otro que es un sistema ideográfico muy lógico utilizado en el mundo entero hasta por los Boy Scouts para indicar no hay paso o sea que a partir de aquí ya no hay paso en este caso como son dos barcos uno encima de otro cruzado es a partir de aquí ya no hay navegación es que es increíble como hasta los detalles mínimos coinciden ¿no? y después lo que sería más o menos el centro del Atlántico pues hay un cruce de corrientes acuáticas una cruz grande hecha con el mismo sistema de corrientes acuáticas con el que representan a los barcos por encima de ellas como si quisieran decir de alguna manera el centro del océano este es el centro del océano el centro de las corrientes justo en esa zona está el centro de las corrientes que se unen o sea me parece todo demasiadas coincidencias para que todo eso sea fruto de la mera casualidad estoy casi convencido que los quienes grabaron quienes pintaron perdón porque está pintado en rojo en la cueva del castillo en el llamado rincón de los textiformes erróneamente porque ya se sabe que eso de textiformes no tiene nada y si yo prefiero llamarlo rincón del mapa náutico lo que hicieron fue eso representar un mapa donde describen como llegaron desde esa isla que no puede ser otra que la Atlantia una isla que está justo muy cerquita casi tocando a la península ibérica por la parte de Galicia y Portugal la está casi tocando entonces quizás esto explique por qué no existen fases previas de la evolución de la escritura en todo el norte de España ni el sur de Francia no existe o sea si esto es escritura si esto no es un producto de casualidades y casualidades y cientos de casualidades porque ya tengo catalogado más de mil de más de mil ejemplos si todo esto no son casualidades y es lo que parece ser un sistema logofonográfico de escritura es un sistema ya evolucionado bastante desarrollado y las fases previas no existen entonces esas fases previas o están bajo el mar o están pues en alguna región de España que no se ha explorado lo cual insisto resultaría bastante extraño porque todo el arte rupestre que se conoce en España está bastante bien tipificado desde el paleolítico mesolítico neolítico está casi toda la península ibérica cubierta y no ha aparecido nada semejante las únicas cosas que se puedan interpretar un poquito parecida a digamos a mensajes semasiográficos curiosamente están catalogadas como muy recientes del neolítico para acá incluso algunas del calcolítico o de la edad de bronce lo cual no tiene sentido no tiene mucho sentido pero bueno es lo único que he encontrado que se puede interpretar como escrituras semasiográficas o pictóricas pero en muy pocos casos nada muy tan claro y tan convincente como 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 debería serlo por lo tanto todo esto me sigue llevando a la conclusión de que la civilización o el lugar donde esa civilización paleolítica aprendió a escribir y empezó con la escritura pictográfica y biográfica no ha aparecido todavía no ha sido encontrado o está bajo el mar en toda la cornisa de Asturcántaro maquitana frente bajo el mar o está en la isla atlanteal pero evidentemente no está de momento por lo que se sabe no está en la península ibérica no ha sido encontrado todavía bueno en resumen no voy a explicar el libro entero es imposible como dije al principio además yo me empiezo a enrollar y cuando viene a ver estoy aquí cuatro horas hablando y no se trata de eso bien os he dejado una carpeta en mi facebook pública con bastantes imágenes de muestra el libro y también dos pdf liberados donde podéis tener las primeras páginas del libro desde la dedicatoria título todo índice sobre todo el índice para que veáis todos los capítulos y todos los temas que trato en el libro y también os he dejado la bibliografía que he consultado para este libro no es toda por supuesto porque es muchísima más la que he consultado y estaba ya bastante ajustado las páginas del libro para que no saliera tan caro digamos que hay unas cuantas páginas de bibliografía y ahí está la bibliografía principal que he consultado para que os vayáis haciendo una idea de todo lo que va y bueno con esta explicación y con varias y con las imágenes que he liberado especialmente la del mapa para que podáis ir viendo un poco de que va el libro yo espero que os guste yo espero que os interese yo por lo menos que os mueva la curiosidad por querer saber mucho más sobre todo este tema puede que esté equivocado por supuesto es lo más probable pero son tantas tantísimas las coincidencias o casualidades que van a haber en este libro que la verdad que como mínimo resulta muy atractivo pensar que no estoy equivocado o por lo menos que en algo acierto que de todo eso que muestro en el libro de toda esta cantidad grandiosa de evidencias que muestro en el libro de pruebas indiciarias para ser más correctos que por lo menos haya un porcentaje mínimo que sea real ya es más que suficiente para tener en cuenta como una tesis verdadera científica que como un hecho que los pueblos del Paleolítico Superior ya por lo menos desde la Orinia Ciense o quizás un poco antes que hablemos ya tenían un sistema de escritura logoforográfico o sea un sistema de escritura sujeta a una lengua no semasográfico no ideográfico ni pictórico y esas fases previas de la escritura no existen no están reportadas en ninguna de las cuevas que se conocen hasta ahora por lo que queda abierta la teoría la posibilidad de que la verdadera cuna de esta civilización que a fin de cuentas es la cuna de toda nuestra civilización mundial no ha sido encontrada aún o están en alguna cueva o algún lugar de España o alguna zona concreta porque no puede ser una sola cueva tienen que ser muchas y eso es lo que lo que extraña pero bueno o están en alguna zona concreta alguna micro área a lo mejor de cuevas que no ha sido explorada no han sido excavadas no han sido encontradas o no han sido ni siquiera descubiertas porque a lo mejor tienen hasta sus bocas cerradas como la tuvo Altamira hasta que casualmente la encontraron o bien está bajo el mar en la cornisa Astur Cántabro Aquitana frente al mar bajo el mar quizás en profundidades que sea muy difícil poder verificarlo o bien vinieron de la isla que aparece dibujada representada como estoy casi seguro en ese mapa de la cueva del castillo que precisamente está en un monte que parece una colina una pirámide perfecta y quizás por eso fue escogida y bueno ahí está ahí dejo esas dos posibilidades de momento muy sugerentes muy interesantes y desde por supuesto muy polémicas y muy revolucionarias en caso de que fuera cierto ¿no? de momento lo que tenemos es lo que tenemos ¿no? y de momento con lo que tenemos hay suficiente cantidad de evidencias epigráficas para soportar defender con un mínimo de coherencia con un mínimo de rigor y de dignidad una teoría sobre el origen de la escritura en el occidente concretamente entre Iberia y Francia un origen que ya fue visto por Eduard Piet a quien también dedico este libro entre los grandes intelectuales a que dedico este libro está Eduard Piet un genio francés que fue un gran prehistoriador de finales del siglo XIX principio del XX que de hecho también fue el primer prehistoriador francés que apoyó públicamente a Marcelino Sanz de Sautuola cuando todos los prehistoriadores franceses que eran la máxima autoridad de aquella época falsificaciones las pinturas altamira pues Eduard Piet ese francés que fue el primero que le apoyó públicamente y el primero que dijo que eran auténticas que no tenía duda de que eso fuera auténtico fue también curiosamente el primero que dijo que entre Francia y España había surgido claro refiriéndose a la cornisa franco-cantábrica del norte de España y Francia había surgido la escritura y que si no había surgido la escritura esto más curioso todavía ahí había surgido entonces la Atlantia curioso en aquella época fue el único el primero que se atrevió incluso a vincular el origen de la escritura con la Atlantia y que de la Atlantia había llegado a España y de España a Francia todo eso lo deja bien claro por lo tanto realmente él es el que merece todos los méritos y todos los honores de haber sido el verdadero descubridor porque de hecho descubrió en el sitio de Masdesil en Francia descubrió una gran cantidad de guijarros pintados y él mismo se convenció y lo publicó y lo defendió como que esos guijarros esos signos eran signos de una escritura que había dado origen a todas las escrituras del Mediterráneo aunque exageró estoy convencido de ello por lo menos fue el primero en defender que la escritura había surgido en Occidente en España y Francia entre el norte de España y el sur de Francia y que de esa escritura que había surgido en el Paleolítico surgieron muchas de las demás escrituras alfabéticas incluso entonces por eso él merece todo mérito hay gente por ahí investigadores que se han creído que han sido ellos incluso todavía siguen diciendo que son ellos los que descubrieron el origen de la escritura pero no es así y todo esto queda demostrado en mi libro con la exposición que hago detallada desde el primero que encontré hasta el último que ha sido la señora Ana María Vázquez Oiz que es la última que ha aparecido en el escenario desde hasta el momento de este tipo de investigaciones de escrituras en la península ibérica anterior alegrada a los fenicios y no sé por qué razón si porque no los conoce o por lo que sea no menciona ninguno de los autores anteriores y se autoproclama como que ella es la primera que ha descubierto el origen de la escritura y de la escritura anterior a los fenicios aquí en Iberia cuando van a ver en mi libro que no es cierto no sólo porque yo llevara desde el año 95 publicando artículos por todas partes sobre ese tema sino porque como podrás ver he rescatado casi del olvido a muchos autores que ya desde finales del siglo XIX venían diciendo exactamente lo mismo así que ellos son los que realmente merecen todo mérito todo reconocimiento a ellos dedico mi obra y espero que a partir de ahora muchos de estos nombres empiecen a sonar entre la gente y la gente se preste tiempo a leer sus libros a leer sus teorías porque lo merecen y a ser recordados a ser recordados como los verdaderos pioneros que tuvieron una visión una gran visión y fueron valientes incluso en una época en la que lo que estaba de moda y lo que imperaba ya no solo de moda sino lo que imperaba casi por dogma académico era que todo había surgido en el Asia en el Oriente en el Asia Menor en la zona de las tierras bíblicas y que la escritura y toda la civilización había surgido allí pues ellos no Edward Piet tuvo el valor de ser el primero en decir que no que la escritura había surgido en Occidente y que la luz de la civilización había surgido en Occidente y de Occidente se había expandido para Oriente después le siguieron algunos autores más pocos porque para ser valiente está claro que somos pocos y siempre seremos pocos las personas que vemos algo y a pesar de saber que lo que vamos a decir va a ir en contra de todo lo que está oficialmente establecido lo hacemos aunque nos vaya en ello en juego todo el prestigio hasta el trabajo el dinero la vida casi por completo todo nos va en ello pero hemos dedicado una vida a estas investigaciones y no nos ha importado lo que perdemos ni tampoco lo que vamos a ganar porque lo que buscamos es la verdad esté donde esté sea cual sea y caiga quien caiga espero que este libro os resulte interesante os apasione os guste y bueno como es lógico que hagáis todo lo posible por dibujarlo para poder seguir con mis investigaciones hasta acá hasta acá y y y y y y y y y